Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos en la GTA nuevamente Y bueno, en esta ocasión nos habíamos quedado aquí No, es cierto, nos habíamos quedado en una misión Que era donde estaba la L Que trataba de ir a matar a alguien Pero estaba yo pensando En que podemos ir a otro lugar A ver, espérenme, son las dos Podemos ir a ver si descubrimos uno de los secretos más famosos que hay aquí en el GTA Está por acá, güey No, vamos a ver si lo llegamos a topar Es que realmente no estoy seguro donde esté Así que vamos a intentarlo Está más o menos por ahí Así que vamos a ver si lo podemos encontrar Digo, de hecho creo que en el día no se puede ver Más que en la noche Pero esperemos Que sí se pueda ¡No! ¡Qué pendejo estoy! ¡No mames! ¿Dónde se me vaya el carro? Puta Pensé que se me iba a ir al carro Y sí me metí un buen madrazo, ¿eh? Oh, aquí hay gente ¿Qué pedo? ¿Por qué hay aquí campers? Y hay una bici ¡Ah! Están acampando ¡Ah! ¡Qué loco está esto, eh! Puedes encontrar de todo en el GTA Está bien chido A ver, déjenme ver No, todavía le cuelga Puta pinche camino bien feo Y este no es camino ya como para carros Déjenme ver Porque la verdad es que no estoy ni seguro Donde esté Digo, esto no lo hemos descubierto Esto es parte del mapa que no hemos descubierto ¡Ay, güey! ¡Oh, ya se movió la roca! ¿Vieron? ¡Oh, pues ya valió madre! No, estoy pensando ahorita Seriamente ¡Volteate! ¡Volteate! ¡Fuck you! Estoy pensando seriamente Que no debimos habernos metido por aquí ¡Oh, manes! Está chido todo este pedo Pero no hay nada Ahí hay agua ¡Uy, cabrón! ¡Fuck you! Pichos caminos bien culeros ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! Echar a un pinche coyote este de aquí ¡Quítate del camino, carnal! ¡Pues no mames! ¡No mames tú también, vea! ¡No mames, abuelo! ¡Hijo de puta! ¿Qué es esto? Ah, es como un... Como para observar nomás, ¿no? Este camino, de hecho Es como para motos Y bicicletas Escucho una moto A lo lejos Ah, ¿pa' qué me metí aquí, güey? Está bien cabrón este pedo Pero pues, bueno Así al menos vamos descubriendo A ver qué chingados hay, ¿verdad? Supongo que ahí abajo no hay nada Pero, pues Todo puede suceder Ajá No manches No sé dónde está, ¿eh? Esta madre del secreto Yo creo que ya me lo salté, güey No sé dónde está La neta A ver, déjame ver algo No mames Ya son las cuatro ¡Ah, espérate, 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 espérate! ¡Pinche carro! A ver, espérame Está por aquí, mire No mames Ya me alejé bien machín Vamos a ver si puedo subir por aquí Nos vamos hasta allá, güey Unas antenas, güey Qué camino y todo el pedo, ¿no? Pero pues ¡Uy! No mames Uy, güey No, 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 no Pinche carro Es que se avienta Las chulas ¡Ay, no mames! ¿Se caen las rocas? ¡Órale, qué loco, eh! Miren cómo va resbalando la roquita ¡Qué loco, güey! No, les digo que ya le han puesto de todo a este juego Tiene movilidad todo el pedo Tiene gravedad y la chingada Aquí no hay nada, güey Yo creo que sí logramos checar ese secreto De allá, ¿verdad? Según yo estaba por ahí Ese secreto, ¿no? Que tienen una historia Y que la chingada Blah, 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 blah Creo que es ahí En esas rocas Y ya enfrente Mmm, a volar Sí, es por aquí, güey ¡Ah, no! ¡Ay, güey! ¡Mocos! ¡Ah! ¿Qué pedo? Ya no me lo marca el puto mapa, güey A ver Creo que es ahí, güey No estoy ni seguro Creo que es ahí No estoy muy seguro, realmente A ver, déjenme checar Es que este Este es un Uno de los secretos del GTA Muy famosos Pero no sé bien dónde sale Mmm A ver Mmm Pues El buen llevar aquí, ¿no? Realmente no sé Ay, espérame tantito Ah Cuche Audífonos ¿Cómo pican? Oh, qué la verdad Miren, ahí abajo están los Los acampantes Hay un güey bebiendo Qué loco No estoy muy seguro No, banda Vamos a ver Vamos a ver si lo podemos Topar ¿No? No sé si también Si este es un requisito En especial Para Poder ver este Este Fantasmirri Ahí está la casa De la loca Mmm Que la canción A lo mejor Y no es ahí Donde yo digo ¿Verdad? Pero Pero es por aquí Cerca, pues Es por aquí Cerca Ya son las seis También está habiendo Otros secretos Del GTA Bastante Bastante Chulos Y bien extraños Bien pinches Extraños Por ejemplo Que hay ovnis Y hay un ovni Abajo del mar Tal vez lo vayamos A ver Es que no me gusta Nadar En el GTA Porque Vas todo bien Chueco Mmm Mmm No sé Dónde está Güey No pues Según yo Si es ahí A un lugar Así como Rocoso Vámonos Caminando Así Aunque sea Para pasar Un poquito El tiempo Porque Necesitamos Esperar Que sea De noche Oye No manches Que rápido Se pasa El tiempo Un minuto Un minuto Es un segundo Está bastante Chido Nada más que Saben que Para bajar De aquí Va a estar Va a estar Un poquito Cañón Puta ¿Por qué no Vi? Viene mejor El video Cabo ¿Saben qué? Que la neta Ni creo que Lo veamos Porque como Les digo No sé Si sea Ahí o no O es Esta roca Jole Ya ni sé Cabo Ay No estés Mamando Tú también No estoy Seguro De dónde Es No estoy Seguro Y de hecho A lo mejor Y es hasta Allá abajo Cabo A ver No Pero si Era por aquí Wey Que la canción Era por aquí Pero no No sé Bien A lo mejor Es ahí Es ahí Arriba En esas Roquitas ¿Va? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A ver Vamos a ver Acá Arriba No sé No sé Wey No Pero yo Pero yo Recuerdo Que se veía El mar Hacia No Mames No Mames Hijo De tu Pinche Madre Un Pinche Hijo De puta Casi Se me Avienta Cato 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 No Lo No Pues no sé No sé No sé No sé No sé No sé ¿Qué puta se escucha? Creo que es el carro Pues no sé, banda Si es aquí o no Pero según yo era por aquí ¿No? Ese era el chiste O al menos que es hasta allá abajo, no sé La neta Típico, no sé dónde es Y según esto también, pues nada más lo puedes ver así, güey, de noche No, pero saben que se me hace que hay que desbloquearlo No creo que lo veamos porque hay unas rocas que están pintadas con sangre o algo así Es una mujer que mataron, eso es el chiste Ay, güey, 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 güey No mames, no mames, no te avientes, no te avientes Entonces, saben que, no, no creo que lo topemos Ay, güey, 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 güey Así que en este video, en esta ocasión, en este video Vamos a buscar otro secreto Que hay en el GTA Que es un zombie ¿Ok? ¿Qué? ¿Dónde putas estaba? Puta, está bien lejísísísísimos, cabrón Que estaba por aquí, creo ¿Qué? Creo que estaba ahí Así que vamos para allá Claro, esperando que lo topen ¿Qué se escuchó? Que güey es acampando, güey Miren, ahí están unos Qué loco está su desmadre Estos güeyes, eh Está chido, cabrón Que puedas así encontrar un poquito de todo Por todos lados Y que no se haya todo tan pinche plano Y aburrido, güey Como nosotros GTA, ¿verdad? Ahora sí hay un chingo Un chingo que hacer Moncos Creo que esta madre también la necesitamos reparar Porque no, no tarda En que empiece a sacar humo Y Valga gorro, ¿verdad? Bueno, pues vámonos banda Porque no creo que lo topemos La neta Y no estoy seguro Ah ¿Saben qué? Que el fantasma Ya me acordé Se ve a partir de las once De la noche O sea, todavía nos faltaba Un rato O sea, ven Apenas iban a ser las diez Ah, vámonos Después Con tiempecito Lo hacemos, ¿no? Ahorita vamos a buscar Al pinche zombie A ver qué pedo ¿Qué joder es esta? A ver, ponme Unión Gran ¿Qué? Gran Soply Pues bueno, vamos Vámonos a buscar Al pinche zombie A ver qué pedo Es que realmente Ni en el mapa Ahora, por ejemplo Ahorita que vi mi mapa No está actualizado Y no viene Es una madre de cine, creo O teatro O guardacín Ahí no hay tiendita De golosinas A ver, ponme Para subirme En la vida, ¿no? Porque No está muy chido Así Supongo que hay Adentro Oh, es para robar Nell A toda madre Desde ahí Compra apretivo Andando hacia el mostrador Ok Piancus Piz Ancu Ancus Ego Chaser La barrita energética En la que Por tanto eres tú La golosina Que me gusta Niños Y Pumetas A la mierda Chocolate sin leche Con relleno Viscoso Me subió ¿Me subió la vida? Ay no mames Casi no me subió nada Ya Vamos Los revistas porno Que tiene ahí arriba ¿Ya vieron? Chale Ahorita no quiero asaltar Ni madres Miren como está Desrayado Ah, yo pensé Que estaba rayado Vean como se ve El reflejo Que loco Y vámonos banda Vámonos Tíralo Pinche animales A ver si Llegamos a topar Banda Una Para Bueno Para reparar El pinche carro Porque está Dado a la goma Ahí te va Oh El rebotan Bien chido ¿Vieron? A ver si topamos Otra wey Y lo hacemos Rebotar ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tantas Pinches torres? Wey No sé ¿Qué es esto? ¿Es parte de la Militar Esto también? No sé ¿Qué sea eso? Pero hay unas Torres Totototas Así como Si fuera una Prisión federal O no sé Qué madre Bueno Pues Vamos a lo que vamos Porque si no Me hago bien Wey Se me acaba El tiempo Y no hacemos Nada ¿Va? Boing Boing Ja 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 Son como ovejas Vamos Qué madre son esas ¿Van qué me intrigó? La luz amarilla De ahí arriba Qué pedo Me intrigan Esas luces Tan extrañas En el cielo Y esos tubotes Qué pedo Aquí también hay camino Y no sabía Unas carreras Carnal Adiós Por arriba Vamos por acá Hijo de la Wey Me dejas pasar No mames Tú también Qué pedo Con tu vida Una televisión Extraño Extraño Anuncios Muy Muy extraños Aquí en GTA ¿Qué es esto? Espérate Departamento De agua Y ahí adelante LSPD Me suena A que es policía Sí Son de policías Ahí Píralo Hijo de Pinche madre Puta Va bien Puto Eso es lo que me caga La inteligencia artificial De los automovilistas ¿Puedo decirte, mis amigas? Estas son las luchas Yo he luchado Mucho Sí Estoy Llega En mi Suerte Pero Yo era una Estar Yo Estaba En Fin Yo He estado Estar 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 Bueno Es una loca Vamos a ver Qué pedo ¿Qué pedo? Maravilloso Maravilloso Estoy Parando Para mi Close Yo creo que el director Quiere Pero Yo He Prefere La Trata No No Maravilloso No 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 ¿Qué pedo con estos güeyes? O sea, ya no me pidió nada. Estoy comprando un pony y eso es todo lo que hay en ello. ¡Quiero mi pony! ¿Qué tienen con los ponys aquí, güey? Debería haber ganado un premio. ¿Se acuerdan que también la loca pedió un pony? O sea, no sé qué pedo. Esto es la vista, pues... Común, pero no, no, ese me lo voy a poner. Primera persona no. Y por aquí andaba el zombie. No creo que esté de noche, pero pues bueno, ¿eh? Por aquí está el zombie, porque aquí está el piso con las estrellas en el suelo de las estrellas de aquí. Un pinche lacroso para robar, ¿ya vieron ahí? Party basket. No sé qué pedo. Salen pa' pura madre, pinches conductores. Motorcicleta. ¿Qué pedo con ese pinche loco de ahí? Para participar en carrera urbana. No, te vas a la goma. Yo ya no juego carreras en el Headcast del culo. Siempre pierdo. Y está bien feo todo este desmadre. Uy, prostitutas. ¿Qué onda? ¿No chingamos una? ¿Cuál está chida? Ahí viene, 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 viene. ¿Qué dices, handsome? Ven a casa, baby. ¿No está en silla de YOLO? No está nada mal, ¿eh? Hay que ir a un lugar apartado con estas pinches viejas. Así que vamos a buscar un callejón. Atrás había uno, ¿no? Esta madre. Bueno, hay que darle una vuelta a la vieja primero para que diga... Ah, está chido tu desmadre. No sé qué putas va ahí, pero va. Miren ahí. Es justamente donde estaban todas. Pues ya, ¿no? Dime cómo quieres, baby. Ok, que empiece la fiesta. El de 50, a ver, ¿qué me das? Usa para mover la cámara. Pulsa B para cambiar la vista. Ok. Hágate por los chiscos, mamacita. ¿Cómo se lava los dientes? ¿Cómo se escucha? No mames. Oigan, no mames. Tengo que reparar el carro, mamacita. ¿Cómo estaba enfrente, güey? Oh, oh. Oh. Jajajaja. Qué feo. Ya duró, pinche negrito. Ahí está. Ah, se los tragó. ¿Escucharon? Glurk. No mames. Oh, eso es por eso que venía a trabajar todos los días. ¿Y no me dejaron mover la cámara? Y bueno, los demás, pues supongo que son sexo explícito, así que no lo vamos a poner. ¿Ah? ¿Vale, qué loco? El auto guardado. Ay, qué pendejazo, me mentí. Bueno, pues Wanda, está bien chido ese pedo, la neta. No iba a poner todo lo demás porque, obviamente, hay menores de edad viendo. Y supongo que hay más sexo explícito por ahí, así que... Eso que ya dependa de ustedes, ¿no? Vamos a buscar ese pinche zombie que... No mames. A ver, vamos. Vamos. Vamos a darle para allá. Porque la neta, sí sé dónde aparece, pero no sé qué calle sea, maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Miren, aquí más prostipuchas. Prostipuchas. Sexy. No. Ahí te ves. Otra prostipucha. No, por aquí no es. Poco, puto. Sí, se me hace que era así ahí donde estábamos, pero puto, para encontrarlo. Ah, qué pendejo. Ah, qué pendejo. Oh, ese carro que está ahí está chido. No lo topo, banda. No lo topo, banda. No sé dónde está. Upsi. Aquí muchas prostitutas, güey. Miren cómo se ve bien cagado, toda espantada. Pumper. No sé dónde está aquí la canción. Pues debería de estar por aquí, güey. A ver, vamos para allá arriba. Típico pinche gameplay perdido, cabrón. Según era por aquí, ese quedó. Miren, por aquí hay un chingo de prostitutas, güey. Cállate. No, banda. Pues, total que no. No los, no los topé. No los topé, pero había un zombie. Yo, yo lo vi. Lo más es que igual necesitamos meterle más poncha al juego. Ir haciendo las misiones, porque si no, va a estar más que cañón encontrar así cosillas raras, ¿verdad? Entonces, vamos a... ¿Dónde está? ¿En serio? ¿Cómo crees que va a ser el único que va a haber? ¿Habían más por aquí? Aquí, miren, aquí está el otro. ¡Ay, que a la canción! Aquí hay otro. ¿Ay, qué por aquí no hay? ¿O saben que a lo mejor he estado aquí? Miren, aquí hay uno cerca. Vamos aquí primero. Vamos a reparar el auto. El que es que auto último modelo, ¿verdad? Ah, tenías que ser. Que ya está hiper, hiper madreadísimo mi carro, güey. Y no quiero que me empiece a salir humo, porque después de eso sale fuego, explota y adiós carro, ¿verdad? No quiero eso, cariño. ¿Por acá? Creo que es por aquí. Oh, qué pendejo, ahí es. Ah, pues es el clásico de siempre, esta. ¡Ah, madre! Bueno. Eh, tiró su herramienta, ¿vieron? Cagado. Mami, está puteadisísimo, güey. A ver cómo mejor ahorita. Ahora cuesta más. Ay, güey. Quedó poca madre, eh. Sí, güey, porque... Que explote y que valga queso en mi carro, pues como que no va. No va con mi estilo. Ahora vamos aquí. ¿Qué es esto? Autolavado. ¿De qué sirve el autolavado? No tengo ni idea. Oh, miren esto. Helipuerto. No sé. Esta pinche misión... ¿Cómo es castrosa? No la entiendo. Supongo que a veces es de lo más fácil del mundo, pero pues como soy experto en GTA, no la entiendo, güey. Entonces vamos a ver qué onda. Vamos a terminar esa pinche misión. Me gustan los que son los... Las misiones difíciles, güey. Porque... La neta, la neta, te sacas un pinche varotototototote, güey. Por eso está bien chido estas misiones. Y este pinche edificio sí existe en Estados Unidos así de colores. Sí existe, güey. De hecho, hasta hay una empresa de videojuegos cerca, ¿no? Y todo el pedo. El pierro, pierro. ¿En serio por aquí? No creo que sea por aquí. Más bien era por abajo, ¿no? Ah, se cae aquí. Qué loco, güey. Fijaos, fijaos, fijaos. Por aquí, chingue su madre, ¿no? Puta, como están los vergazos, güey. Pues bueno, banda. En esta misión, lo habíamos hecho más o menos al principio de... Del episodio anterior. Trata de que vamos a matar a un cabrón que va a salir de un edificio. De un hotel, perdón. Así que lo voy a cerrar. Y tenemos que matarlo con el sniper. Vamos a traer bombas adhesivas que no sé para qué las quiere. Pero bueno, ¿verdad? Sí, pico. Cómo es de saberse en las misiones. No puedes guardar. Qué poca, güey. Vamos al pincho telucho. Ese carro amarillo que pasó se veía bien chido, ¿eh? Bueno, pues no está tan lejos este pedo, por lo menos. Pero puta. ¿Cómo te van poniendo en diagonal, güey? Eche zig zag con este pedo. Ay, güey. ¿A qué lado se entra aquí, güey? Ok, por aquí. Y es ahí, banda. Ok. Pero bueno, amigos. Hasta aquí voy a dejar el episodio. La verdad, ya se nos terminó el tiempo. En el próximo episodio. Pues vamos a intentar terminar esta misión. Y seguir buscando secretillos aquí en el GTA. Porque ahí, la verdad, hay bastantes. Hay bastantes. Así que nos vemos en la próxima. Y no olviden de... Compartir, suscribirse, si les ha gustado. Y recomendarme. Por supuesto, nos vemos en la próxima venta.